Gracias, presidenta. Señoría, vamos a hablar de datos, de hechos, y así seguramente las opiniones estarán más fundamentadas. Mire, el 5 de mayo, muy pronto, después de la pandemia, inmediatamente después del inicio de la pandemia, aprobamos un paquete de medidas específicas para el sector de la cultura. Fue el primer decreto que aprobamos desde el Gobierno de España para un sector concreto de la economía española desde ese inicio de la pandemia. Destaco algunas de las medidas. Una línea de avales específica a través de la sociedad CREA por valor de 800 millones de euros complementarios de los del ICO que hemos ampliado en el tiempo y en las cuantías. El acceso, por primera vez en la historia, a la prestación por desempleo de los artistas de espectáculos públicos con un presupuesto de 65 millones de euros. Incentivos fiscales y por mecenazgo para la producción cinematográfica, los rodajes, con un impacto económico de 96 millones de euros. Por cierto, hoy en Consejo de Ministros hemos declarado el Día del CID español. Y, además, ayudas directas por casi 80 millones de euros para todos y cada uno de los sectores culturales, además de la bajada del IVA del libro electrónico. En noviembre habilitamos un subsidio por desempleo para el personal técnico y auxiliar de la cultura con un presupuesto de 14 millones de euros. Y también para los trabajadores vulnerables de la tauromaquia por una cuantía de en torno a tres millones de euros, prorrogados todos hasta el próximo 31 de mayo. Nada de esto existía cuando gobernaba el Partido Popular. Nada. Absolutamente nada. Este Gobierno ha asumido, además, el compromiso de desarrollar el Estatuto del Artista como un objetivo esencial para esta legislatura. El Estatuto del Artista no existe. Hay que hacerlo, hay que concretarlo. Hay un acuerdo parlamentario, pero no existe. La compatibilidad entre la pensión de jubilación y la percepción de derechos de autor, tanto en el régimen de clases pasivas como en el régimen general de la Seguridad Social, ya está en vigor, gracias a este Gobierno, una vieja demanda que recordarán de Reverte, de Forges. Y vamos a seguir desarrollando este Estatuto del Artista que va a dar garantías, que va a dar seguridad jurídica, que va a dar reconocimiento y que va a dar estabilidad a nuestros artistas. Y, afortunadamente, no gracias a su ayuda, hemos aprobado unos presupuestos generales del Estado que suponen que, por primera vez en la historia, la cultura no sea la pagana de la crisis. 1.100 millones de euros, un incremento del 37,7% en las partidas del Ministerio de Cultura y Deporte, a los que hay que añadir más de 800 millones para los próximos tres años de los fondos de recuperación de la Unión Europea. Son tiempos difíciles para todos, señoría. Yo lo que les pido es que ayuden, que no molesten, si es posible, con críticas que no se ajustan a la verdad, a la realidad y que echen una mano, que hablen con los sectores y que preservemos la cultura, porque es un derecho, es un valor y es una industria fundamental de este país. Gracias. Gracias, señor presidente.